Aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí siempre digo yo en todos los programas que todo diálogo y todo tratamiento de las cosas tiene que tener encima de la mesa la verdad. ¿Y cuál cree usted que es la razón por la cual los conductores de la universidad no se han adecuado a, digamos, a los estatutos de la constitución apostólica? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque yo no puedo leer la mente de qué tenían los rectores y qué pensaban en su interior. Lo que sí puedo decir es que de alguna manera esa modificación de estatutos tiene un común denominador. Constantemente va debilitando la responsabilidad de la iglesia en la conducción de la universidad. Es una responsabilidad que tiene desde su origen. Entonces, no sé, cualquier ejemplo, como digo, puede ser mal interpretado. No quiero añadir nada porque no soy yo el defensor de este decreto ni soy el responsable de esta decisión. Evidentemente, la Santa Sede, cuando yo llegué a Lima en el año 99, y lo conocen las autoridades de la católica, nos citaron en febrero, o sea, al mes de estar en Lima, nos citaron en Roma para explicarnos esto, que había que modificar los estatutos desde el primer momento. Eso que fue el inicio del año 99, se han puesto todos los medios con personas muy buenas y muy entusiasmadas, pero no se ha llegado a puerto, y yo creo que la Santa Sede lo dice muy claro, por eso cualquier comentario es inútil. El decreto es muy claro y la carta al rector, que no sé quién la ha puesto, pero está en los medios de comunicación. Esa carta y ese decreto explican con claridad el itinerario de todo este problema. Entonces, tratemos de respetar la iglesia católica, el santo padre, el secretario de Estado. Le quitan el nombre de pontificio, ¿no es cierto?, y también el decreto fija, ordenar, retirar el término católico. Sí. ¿La palabra católica es solamente privilegio o patrimonio de la iglesia, para ser más exacto? No sé si será patrimonio, pero el uso, en este caso, de un denominativo católico, que quiere decir que en esa institución se enseña el contenido de la fe católica, el Código de Derecho Canónico sí dice, requieren de un permiso. Ahora, si le llamaran católico, no sé, a un club de fútbol, pues evidentemente están jugando fútbol. No lleva a ninguna equivocación el que el equipo pueda ser equipo de estudiantes católicos. Bueno, pueden ser estudiantes católicos. ¿A usted le es más fácil, si es que se presentara la oportunidad, hablar con los alumnos o hablar con las autoridades? Yo estoy poniéndolo en una cosa que a lo mejor no se va a poder realizar por su investidura, ¿no es cierto? Pero yo digo, ¿qué es más fácil para usted, hablar con los alumnos o hablar con los directivos de la católica? Para mí es muy fácil hablar con los alumnos, con los alumnos, no con un grupo, sino con los alumnos. Pero todo esto, Miguel Humberto y a todos los oyentes, yo les diría una cosa. Justamente, yo no tengo que personalizar el tema, yo no tengo que hablar ya nada. Es la universidad que tendrá que dirigirse al Santo Padre, al Secretario de Estado. Hay un decreto, hay una decisión. Esto no es una cosa que se converse en cada esquina. O sea, esto es algo que la Santa Sede ha determinado después de un larguísimo proceso y de un enorme respeto. Y yo creo que ahora a las autoridades les queda todavía ese margen de tener la grandeza de decir, bueno, nos equivocamos, tal vez no hemos entendido o no hemos conducido las cosas como se debía. Además, el comunicado deja una salida para ver un arreglo. Pero ya directamente con la Santa Sede. Porque me parece a mí que no se trata como a veces uno en la política pequeña está acostumbrado a decir, no, vamos a hacer un diálogo, vamos a hacer una mesa, vamos a hacer... Bueno, ese no es el sistema de la Santa Sede. Ahora, quienes lo critican y quienes critican la actitud de la iglesia, dicen que el gran proyecto, lo que más aspira a la iglesia es quedarse con todos los bienes, el patrimonio de la universidad. Eso es falso. Cuando usted escucha este argumento, ¿qué piensa y qué dice? Yo pienso que es una estrategia, una estrategia de ataque a la iglesia, porque también he descubierto en algunas personas que critican, y yo les diría con sencillez, ¿tú te sientes identificado con la iglesia? No. Entonces, ¿qué haces en esta universidad? Tú la has escogido como pontificia y católica. Si no te gusta ni que dependa del Papa, ni que enseña la fe católica, bueno, hay 100 universidades diferentes, pero yo creo que esos ataques, que no son ataques limpios, vamos a decirlo así, yo francamente nunca ni los he tomado en serio porque son falsos. No veo ningún motivo más que el deseo de que sea una universidad, como dicen ellos, de excelencia. Pero la excelencia es perfectamente compatible con una enseñanza de la fe católica, como que hicieron los fundadores, y perfectamente compatible con el respaldo de la Santa Sede, que es un respaldo de garantía y de confianza. La autonomía que tiene la iglesia, la iglesia, para organizar sus centros superiores. Es una autonomía la que ellos reclaman. Ellos reclaman a veces una autonomía de la iglesia, es decir, quiero separarme de la iglesia. Bueno, eso es lo que te está diciendo Roma, pero Roma te está diciendo, ojo, que tu relación legal no termina con esta decisión de quitarte los títulos. No renunciamos al derecho que tenemos de tener una universidad católica. Entonces, esa autonomía. Cuando los estudiantes argumentan que la universidad está regida bajo la legislación peruana, ¿qué le respondemos? Bien sencillo, que la legislación peruana es perfectamente compatible con el acuerdo entre la iglesia y el Estado Vaticano. Porque justamente el acuerdo dice que las instituciones católicas podrán regirse conforme a su propia axiología, a su propia manera de pensar. Entonces, si acá tengo una ley y en esa ley me dicen que puedo tener una asamblea, que puedo tener 50 personas, un directorio, que puedo, como hay tantas universidades en el país, hay muchas universidades en el país que tienen modos de manejar su propio gobierno. Entonces, no hay incompatibilidad. Lo está diciendo también el documento de la Santa Sede. Sino que son, y creo yo, estrategias que ojalá se den cuenta que no son verdad. No son verdad, Miguel Humberto. Últimamente, la iglesia ha sido atacada de diferentes puntos de vista. Todas estas cosas indiscutiblemente afectan a la iglesia católica. ¿A quién nos consideramos católicos? Mucho más. ¿Usted cree que este tipo de actitud, este tipo de acción que se está realizando en este momento, cuánto nos va a afectar a los que creemos en la iglesia católica? Bueno, yo pienso que a los que creen en la iglesia católica dicen, ya era hora. Porque lo que hemos visto en los periódicos y los insultos que hemos visto no son apropiados de gente que se dice católica. Entonces, lo que pasa es que uno puede dominar y decir, bueno, mira, tanta gente que piensa así. No, será gente que está en los medios o gente que está en los twitters o que está en los blogs. Bueno, es posible que tengan, pero yo creo que hay una inmensa mayoría que sí cree que la iglesia está regida por el Santo Padre, por el Obispo del Lugar y que tiene derecho a establecer unas normas para regir sus instituciones. Esto, yo creo que la gran mayoría de católicos lo respeta y lo cree. Simplemente que esto se ha polarizado de una manera y se ha confundido de una manera, pero hoy por hoy ya no me corresponde a mí. ¿Pero se ha confundido por qué, Cardenal? Bueno, porque una de las partes permanentemente ha tergiversado las cosas. Así de claro. ¿Usted cree que podría haber una conversación? A usted no le gusta la palabra diálogo, yo ya lo he escuchado varias veces. No, me encanta la palabra diálogo, no me gusta la palabra mentira. ¿Usted cree que podría haber una conversación entre las autoridades y esto llevarlo? ¿Dónde este momento el tema está entre la Universidad Católica y la Santa Sede? Y la Santa Sede, claro. Es que ya pasaron los tiempos de conversar, se ha conversado más de 30 años. Hay muchas cartas, yo no voy a sacar todos los materiales que hay. Hace muchos años, cuando yo era muy joven y Marcial también era muy joven, muchos años que ya la Iglesia le iba recordando a las autoridades que habían que adecuar los estatutos. Hace muchos años, no es de ayer. ¿Usted tuitea? ¿Lo escuché usar el término? Sí, más o menos. Y si tuviera que ponerle un tuit a la gente de la Católica, ¿qué le pondría? Les diría, confíen en el Santo Padre y vuelvan en el camino de sus fundadores antes de llegar a los 100 años de esta universidad. Muchas gracias, Caninón, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Creo que hoy día he tenido más autores que nunca. No lo sé. Ojalá que todo esto conduzca a lograr unidad y paz, pero en la verdad. Y yo los invito a la misa, como todos los domingos, y también a todas las familias con una bendición llena de cariño. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por haberme aceptado. Gracias. Gracias a usted. Nosotros volvemos. El Cardenal estuvo con nosotros contándonos lo que es, lo que todos están preguntándose. Y le decimos a nuestros compañeros que sí, está a disposición de ellos las grabaciones que ha hecho el Cardenal hoy día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.